a qué se va al cine piensen les doy unos segundos a qué se va al cine seguro que muchos de ustedes han tardado en contestar y es que la pregunta no es tan fácil de contestar como pudiera parecer quizá la pregunta no se encuentre bien formulada del todo precisamente porque podría llevarnos a confusión el carácter definitivamente promiscuo del medio cinematográfico es un medio que permite ver la misma película en cientos de lugares distintos podemos ver una película en el cine claro pero también en un tren en un avión en casa en el apartamento de la playa en un hotel en la cama o en el mismísimo cuarto de baño la pregunta reformulada sería por qué vemos cine qué nos ofrece el cine para que se haya convertido en un hábito que ya podemos calificar de necesario quizá ustedes hayan contestado que por entretenimiento de hecho eso es lo que suele contestar la mayoría de la gente que ven cine o van al cine por entretenimiento pero dónde quedarían entonces esas películas que de alguna forma nos hacen pasar mal rato es cierto que hay gente que sólo busca películas de puro entretenimiento pero todos sabemos que no cabrían los géneros cinematográficos en la oferta si no fuera porque existe una fuerte demanda sobre ellos los dramas y los meodramas tienen siempre su público y no precisamente minoritario como las tragedias y entiéndanse este en este género todas las películas distópicas que tanto gustan a las nuevas generaciones películas de apocalipsis y colapsos y el terror ese género repleto de followers que buscan subir su índice de adrenalina llamaríamos también a eso entretenerse la cuestión es que desde luego cada uno se entretiene a su manera por otra parte las películas nos las creemos mientras las vivimos o mejor las vivimos que por eso nos afectan de otra forma ya digo no las sufriríamos ni nos afectarían tanto con independencia de los motivos que nos puedan hacer verla y el cine insisto nos lo creemos en el durante y nos lo creemos porque no podemos evitarlo sobre todo en las películas que nos tocan la fibra nos las creemos cuando proyectamos nuestro deseo sobre la acción misma y cuando nos espejamos en los personajes y sus circunstancias queramos o no seamos conscientes o no de estar haciéndolo fíjense sabemos que el cine son manchas proyectadas o retroiluminadas bidimensional mente con sonidos impostados detrás de ellas no hay nada y sabemos que se trata de actores representando una ficción en realidad no hay nada son manchas que se suceden sobre una pantalla el problema tradica casi de forma exclusiva en desconocer el verdadero alcance de la palabra ficción y ahí está el meollo del asunto se piensa erróneamente que la ficción es lo contrario de la realidad y por tanto opuesto a la verdad pero la ficción tal y como demuestra el cine en la experiencia de inmersión que proporciona forma parte de la misma realidad la realidad que sucede mientras nos afecta la pregunta sería cómo sabiendo nuestro consciente que se trata de una ficción consigue afectarnos tanto pues por dos motivos que además son interdependientes primero porque durante el visionado nos abandonamos a él y segundo porque por ese mismo motivo lo vivimos como verdad y 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 Gracias por ver el video.